Desnudo Vuela la libélula junto a una luciérmaga a brillar La noche Se pintan melodías que salen de la flauta de un dragón En el autrón Gotas de rocío reflejan mi mirada de forma, deforme Pastel de pitufresa mezclado con peyote natural y mora Un baile de amapolas me invitan a su juego a bailar En bolas Caballos me sedoran, escoltan la cabeza del rey Feliz De pronto una cigüeña me lleva de pa' que te bebe Al nido Al lado un mexicano Pitaba los manzanos dorados Gusanos disfrazados de gusanos en estado resistor ¡Turrui! ¡Turrui! ¡Ah! ¡Quiero correr desnudo en un jardín! ¡Quiero correr desnudo en la ciudad! ¡Quiero correr desnudo en París! ¡Quiero correr desnudo y ser feliz! ¡Quiero correr desnudo en Chiriputú! 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 ¡Quiero correr desnudo en Chiriputú!